¿Cafecito? Bueno, el mío es tecito porque cafecito no puedo tomar. Bueno, me da gusto saludarles después de salir de una situación difícil. Hola, profesora Caro, Lucy. Ay, profesora Clau, qué bueno que estás con nosotros. Mucho gusto en saludarte, Miss. Qué gusto. La profesora la conozco desde hace mucho tiempo, la profesora Sara. Y bueno, ahorita somos poquitos. Bienvenida, Tania. Bienvenida, profesora Caro, profesora Lucy. Bueno, vamos a empezar con esta clase. Y bueno, ya sabemos que algunos se van uniendo durante la sesión. Y vamos a hablar acerca de un tema bien interesante. Estamos viendo ahorita enseñando con amor. Porque nuestro propósito es enseñarles a los alumnos no nada más temas de técnicos, sino también enseñarles temas acerca de cómo podemos ayudarles. Entonces, esta es una forma de ayudarles. Pero primero, antes que nada, la clase que vamos a ver hoy es el previo a cómo enseñar con amor. Esta clase la di en un workshop que era de escalando a máster internacional. Pero debido a estas fechas de amor y que estamos con este tema, pues me gustaría darlo. Porque es un tema de cómo desde el principio vamos a mostrarles cómo les podemos ayudar. Y este tema es para que ustedes puedan captar más alumnos, ¿ok? Para que puedan captar alumnos mostrándoles no nada más el camino de la cuestión técnica de lo que les van a enseñar, sino mostrarles cómo ustedes les pueden ayudar. Sí, ahorita, bueno, hace rato platicaba con una maestra, la profesora Marisol, y me decía, y Cris, es que el año pasado publicábamos y la gente se inscribía y ahorita como que estaba medio flojo, le digo, sí, es que ahorita ya todo cambió. Sí, este año inició como que toda la gente ya está pensando, bueno, ¿qué hago? ¿Dónde me voy? Ahora, cuando nosotros pagamos publicidad en Facebook, ¿qué creen que pasa? Que bueno, aparte de que se difunde nuestro curso, cuando alguien pregunta, por ejemplo, ahorita que estamos haciendo promoción de maquillaje, ¿no? Entonces, la gente empieza a ver maquillaje y pregunta y cuando ellos preguntan, bueno, ya de repente empiezan a aparecer en su Facebook un montón de cursos de maquillaje o de lo que nosotros hayamos pagado la publicidad y la gente pregunta y ya entonces le empiezan a aparecer. Porque está conectado WhatsApp, Instagram, Facebook, entonces cualquier palabrita, no se han dado cuenta que a veces decimos algo o lo pensamos y de repente nos empiezan a aparecer mensajes al respecto. Bueno, tal parece que Facebook es un ojo, ahora sí que el ojo que todo lo ve y ya está, a veces da miedo. Pero aquí en vez de darnos miedo, pues debemos aprovechar todo eso ahora. La forma en que nosotros podemos llegar a más alumnos es precisamente eso, que ellos sepan que la forma en que nosotros enseñamos es con amor. Hace ocho días la profesora Abraham dio una clase, yo la verdad andaba bien mal, la garganta cerrada y todo esto. Y me encantó porque ella se basó en enseñarles cómo prestarles atención a los alumnos, cómo ahora sí escuchar lo que ellos dicen. Pero antes de eso hay un paso importante, cómo vamos a captar a esos alumnos y esos alumnos cómo se van a dar cuenta que lo que queremos es ayudarle. Bien, pues la clase de hoy es para eso, la forma en que vamos a captar a esos alumnos para que ellos se den cuenta. Ahora la forma de hacer publicidad es generando confianza primero, sí. Y todo esto acuérdense que son pasos a seguir para llegar a nuestra meta, nuestro objetivo, por medio de un propósito. Hoy hemos hablado aquí de la visión, a lo mejor algunos no han estado, pero después pues vamos a ir compartiendo poco a poco las clases que hemos dado. Y primero hay que tener una visión con propósito, el propósito de cómo vamos a ayudar a nuestros alumnos. Y ya después de eso vamos a ir caminando con pasos seguros y firmes hacia nuestra meta. Entonces, lo que hoy vamos a ver es parte de eso, parte de cómo podemos atraer más alumnos, ¿ok? Y entonces para eso les voy a compartir pantalla. Y vamos a ver una, por medio de una muy bonita historia que a mí me encanta, yo les voy a enseñar cómo es que vamos a captar a nuestros alumnos, ¿sí? No, no, no es este, tres secretos. Avísenme por favor, Miss, ya se está grabando la clase para ya tenerla ahí grabada, sí, ya, ya, vi que ya. Ok, entonces, gracias Miss. Entonces, pues vamos a empezar a compartir esta presentación. Y esta clase se llama tres secretos para atraer y cautivar a tus alumnos, ¿sí? Y es parte de esta clase de enseñando con amor, vamos a ver por qué. Bueno, el primer paso para que nosotros podamos atraer a nuestros alumnos es la atracción. ¿Cómo podemos atraer alumnos? Después, ¿cómo los vamos a enamorar? Y después, el compromiso que vamos a hacer con ellos. Si se dan cuenta, pues este tema va muy ad hoc con este mes del amor y la amistad, ¿verdad? Entonces, por medio de una bonita historia de amor, yo les quiero enseñar cómo es que vamos a lograr esto. Porque el captar alumnos es igual que una bonita historia de amor como telenovelesca, como de película así romántica. ¿Por qué? Porque siempre empieza por la atracción, ¿verdad? Todo enamoramiento siempre empieza por la atracción, después te enamoras y después pues está el compromiso. Entonces, de esa forma van a decir ustedes, ¿pero qué tiene que ver? Ahorita van a ver por medio de esta historia, ¿qué es lo que tiene que ver? Y bueno, para esto yo les voy a contar la historia de Aida, ¿sí? Aida, bueno, es una mujer que trabaja en el departamento de atracción a clientes de su empresa. Y Fer, bueno, Fer es el mero mero, el flujo de efectivo rentable. ¿Qué quiere decir el dinerito? Vamos a representar esta historia. Aida es aquella personita, aquella persona que está enamorada de Fer y Fer pues es el flujo de efectivo rentable. Y bueno, Aida no lo quiere nada más por el dinero, sino por otras cuestiones, pero bueno, vamos a ver cómo Aida va a alcanzar el amor de Fer, que es flujo de efectivo rentable. Y Aida, bueno, Aida, si alguien recuerda, es un sistema de ventas. El código Aida es cómo atraer clientes y luego por eso esta chica se llama Aida, ¿sí? Porque en la publicidad, bueno, es un sistema de cómo atraer clientes por medio de la atención, del interés, del deseo y de la... Es que mi hija me está mandando mensajes, dice que así como su papá y yo. Nada más que él no era Fer. Bien, entonces, aquí vemos que estos pasos a seguir realmente son del código Aida y bueno, para que nosotros podamos captar clientes, necesitamos empezar por la atención, después mostrar el interés, el deseo y llevar a la acción, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo esta chica Aida pudo llegar a Fer y es la forma en que nosotros por medio de alguna estrategia vamos a poder llegar a nuestro objetivo que es conquistar a Fer, que es el flujo de efectivo rentable. No se les olvide esta historia y no se les olvide lo que significan Fer y Aida porque en base a eso vamos a ir narrando esta bonita historia que nos va a llevar a cómo podemos enamorar, atraer, enamorar y hacer un compromiso con nuestros alumnos y así ellos con nosotros, ¿ok? Bueno, ya que conocimos Aida a Fer, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues resulta que Fer estaba pasando por una mala situación, necesitaba ayuda porque a pesar de que pues tenía su problema no era económico, bueno, tenía otros problemas, ¿no? Entonces, los problemas eran precisamente de, bueno, cómo voy a atraer más clientes, cómo voy a atraer más personas que quieran mi servicio y generar más flujo de efectivo rentable. Entonces, como Aida en eso era experta, que creen que Aida se ofreció para ayudar a Fer y de ahí nació la atracción. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que nosotros para poder atraer a nuestros alumnos, a la gente que queremos que tome nuestros cursos, primero los tenemos que ayudar, o sea, darles algo para que ellos sientan esa atracción. Ahorita les voy a poner el ejemplo del curso de maquillaje que ahorita nosotros estamos promocionando. Bueno, el primer paso es ayudar a las personas que les interesa tomar un curso de maquillaje, que les interesa generar ingresos por medio del maquillaje y que les estamos haciendo ayudando, ¿sí? Dando una clase gratuita en línea de maquillaje, una clase donde la profesora Kari, pues les muestra cómo, bueno, las técnicas de tendencia de este 2024, las técnicas que van a estar en tendencia y con las cuales pueden generar más ingresos. Es una forma de ayudar, por eso lo dividí, ayudar, de dar, de ayudando, dando, ¿verdad? Entonces, nosotros como instructores podemos programar para atraer a nuestros clientes, a nuestros alumnos, una clase gratuita. En el caso de las personas que hacen el servicio, pues algo gratuito, una probadita, no es así como que me va a generar mucho gasto y todo eso. Entonces, de esta forma, Aida, pues se ofreció ayudar a Fer en un momento en el que le estaba mal porque necesitaba ayuda en algunas cuestiones de cómo atraer clientes. Y entonces Aida, pues muy acomedida, pues dijo, yo te ayudo, ¿verdad? Yo te voy a enseñar cómo vamos a atraer esos clientes que tú necesitas para que tú generes más ingresos. Y entonces, pues Fer aceptó la ayuda y ¿qué pasa después? Bueno, viene lo que es el enamoramiento, ¿sí? ¿Cómo viene el enamoramiento en una pareja? La escucha activa. Alguien, alguien tiene su audio prendido, por favor, me ayudan con eso, gracias, ¿sí? Entonces, ¿cómo empieza el enamoramiento en una pareja? Por medio de la escucha activa. ¿Qué pasa? Que Aida estuvo dispuesta a escuchar a Fer. Fer le estaba contando sus problemas. Fer le dijo que era lo que necesitaba. Entonces, ¿qué aquí qué es lo que necesitamos hacer nosotros con nuestros alumnos? Ok, con aquellas personas que se interesen en nuestros cursos debemos escuchar. Estamos acostumbrados casi siempre a hablar, hablar y hablar y decir, mira, el curso es esto y esto, y vas a ver esto, y vas a ver, y nunca los escuchamos. Entonces, aquí la forma de que nuestro alumno empiece a sentir ese enamoramiento hacia nuestras clases, hacia nuestros cursos, es escucharlos. ¿Qué necesitas? ¿Qué te duele? ¿En qué te puedo ayudar? O sea, cosas que ellos nos platiquen. Nosotros debemos de preguntar en qué les podemos ayudar, qué es lo que necesitan, por qué quieren tomar el curso. Y ahí vamos a descubrir que tal vez porque necesitan generar más ingresos, necesitan autoestima, quieren aprender por alguna situación, que casi siempre es por lo económico, ¿verdad? Por eso menciono mucho el que nosotros les digamos que les vamos a ayudar a incrementar sus ingresos por medio de nuestro curso. Por eso debes de ver la forma de que no nada más les enseñes las técnicas, sino cómo ellos pueden generar ingresos, cómo pueden emprender, ¿sí? Entonces, el siguiente paso es entiende sus expectativas, ¿ok? ¿Cómo es el enamoramiento en una pareja? Ay, ¿por qué esta persona me escucha? Esta persona me comprende, sabe lo que quiero. Entonces, con los alumnos es lo mismo. Cuando tú entiendes las expectativas, lo que el cliente o el alumno espera, bueno, entonces el alumno va a sentir esa atracción y ese enamoramiento por ti como instructor. Ay, esta maestra sí me escucha, sí me entiende, sí me ve, sí sabe lo que quiero. Entonces, es cuando empieza el enamoramiento y quieren tomar un curso contigo, ¿ok? Y después la comprensión y el apoyo. Es bien importante que tú sin esperar nada a cambio, si se inscribe o no se inscribe, tú le sigas dando ese apoyo que necesita para que se sienta de verdad que le estás queriendo ayudar y no que nada más porque se inscribe a tu curso, ¿sí? Aquí en este momento igual y todavía no se inscribe, pero tú sigues dando valor, tú sigues apoyando, sigues ayudando, si tiene dudas, sigues aclarando sus preguntas, ¿sí? Y pues tú sigues motivándole de cierta forma que la mejor opción pues es que se inscriba a tu curso, ¿ok? Entonces, de esa forma llevamos un proceso de enamoramiento. Aquí en la cuestión de ventas nos dicen que si tú, por ejemplo, llegas y vendes el curso, que es como arcaicamente estábamos haciendo, de que llegan las personas, preguntan, les damos la información o en WhatsApp, oye, y yo lo hice mucho tiempo así, por eso se los digo, este, y publicamos en Facebook curso de esto y del otro y nada más bombardeamos, es como si al cliente en esta cuestión del enamoramiento, imagínense que Aida hubiera llegado con Fer y le hubiera plantado un beso, ¿verdad? Y de esa forma ella hubiera esperado que Fer se enamorara de ella. Pues no, porque lo que pasa es que imagínate, llegas así como que presta para la orquesta y ya, ¿no? Entonces, de esa forma es la forma en que nosotros vendemos. Oye, cómprame, mira aquí está este curso y la gente dice, bueno, ¿y por qué te tengo que compro? ¿Por qué te tengo que aceptar el beso a ti si ni te conozco, ¿verdad? Entonces, por eso ahora primero hay que empezar por la atracción, por el enamoramiento y este es el camino a seguir con esta historia que estamos viendo. Y después viene el paso del compromiso que ya que el alumno dio el sí, dijo, no, pues sí, sí me conviene este curso porque la maestra es bien linda, me entiende, me comprende, el curso cumple con mis expectativas, me va a dar, me están prometiendo dar resultados, me va a ayudar a alcanzar mi objetivo, voy a generar ingresos y todos los beneficios que tiene para esa persona ese curso, lo entiende, lo comprende y entonces que dice, ok, voy a generar un compromiso contigo porque si me interesa tu curso y entonces viene la fase del compromiso. Pero el compromiso no nada más es el alumno contigo porque a veces nos dedicamos, estamos como cuando firmamos algún contrato, me da mucha risa porque cuando firmamos un contrato como era que firmamos el contrato para el nuevo, la nueva escuela de Arboledas y leo el contrato y puras cosas, puro pedir y pedir y pedir y nada de dar. O sea, por parte del arrendatario, un buen de cosas que teníamos que cumplir, pero por parte del arrendador, pues no, no tenía compromisos, no, no decía nada. Entonces yo le dije a mi hijo, oye, y aquí nada más puro pedir, puro decir, y el que renta esto y lo otro y acá y allá y nada por parte de ellos. Entonces, pues le digo, eso no es justo, ¿no? Una carta compromiso, un compromiso debe ser de ambas partes, es como cuando ya una pareja tiene cierto compromiso y pues nada más la esposa da y da o la novia da y da y el novio nada o al revés y entonces es cuando truena la cosa. Por eso es que aquí el compromiso debe ser mutuo y aquí, bueno, ya cuando Aida y Fer, Aida que recuerden que es la chica de publicidad y Fer es el flujo de efectivo rentable, bueno, ya que Fer se enamoró de Aida, Aida de Fer, se comprometen entonces y crean un compromiso. En este caso, ya traducido al compromiso que tenemos con el alumno, como les digo, es un compromiso de enseñanza-aprendizaje. Tú siempre debes dar más y enseñarle al alumno cómo aprender, o sea, ese es el compromiso que nosotros debemos de tener con ellos de, aparte de que les vamos a ayudar a crecer en lo profesional, les vamos a dar una garantía de calidad de enseñanza-aprendizaje, ¿ok? No nada más basta de darles las técnicas adecuadas, sino también saber cómo enseñar. Por eso es tan importante que esto sea por parte de un instructor certificado, un instructor que conozca el seguimiento, las técnicas de enseñanza, los códigos de piquicalidad, que sepa cómo dar cursos realmente, ¿sí? Entonces, aunque mucha gente no está de acuerdo con tener una certificación y dice, no, pues yo como doy bien mis clases porque soy experta en esto, pero no es suficiente un instructor, aparte de ser muy bueno, muy bueno, y dominar su técnica, su especialidad, debe también dominar las técnicas de enseñanza para que sea un buen instructor, ¿ok? Si no, pues no estamos cumpliendo con el compromiso, el alumno ya se comprometió a hacer un pago, a esforzarse en llevar materiales, en todo lo que nosotros le digamos que tiene que hacer para aprender, pero el maestro también se tiene que comprometer a que su enseñanza va a ser muy buena y tiene habilidades de enseñar, no nada más habilidades en su expertise, sino habilidades en dar un curso, ¿ok? Y el siguiente punto es compartir experiencias de hacer actividades interactivas. Aquí sí se dan cuenta, en una pareja, pues no basta nada más con que, ay, ya somos novios y yo por mi lado, tú por tu lado y ya, ¿no? Sino compartir experiencias. Estas experiencias las debes de implementar en cada clase, precisamente enseñando con amor, va a ser una experiencia diferente para tu alumno. Ahora lo que funciona es que nuestra clase sea disruptiva, que es disruptiva, que sea diferente, que tengas un diferenciador en tus cursos para que la gente te siga, para que la gente se inscriba en tus cursos, porque como les dije al principio, ahora tú publicas acerca de un curso, la gente te pregunta y le empieza a aparecer un montón de mensajes donde ella puede ver que hay, ahora sí, como decían o como dicen, hay mucha competencia, y sí, literal, hay mucha competencia, hay muchos cursos que ya se están publicando. Y cuando tú estás apenas pensando, sí, sí, qué hago, si lo hago, no lo hago, cómo lo hago, y otras personas ya te están comiendo el mandado. Entonces, ahorita es, ahora sí que tomar acción en, pues, dar lo mejor, dar algo diferente, ser, como les dije, disruptivos, tener un diferenciador. ¿Cuál va a ser tu diferenciador? Piensa, ¿sí? ¿Qué es lo que vas a hacer para que tus clases no nada más sean lo mismo, lo mismo, sino que compartas experiencias diferentes con ellos, ¿ok? Hacer actividades interactivas es parte de conocer diferentes actividades. Por eso nosotros a las personas que se inscriben en nuestros cursos, por ejemplo, si tú te quieres inscribir ahorita que esté el valor de enseñar, que es un diplomado, tú puedes obtener una guía de 700 dinámicas grupales. ¿Te imaginas, profesora, 700 dinámicas grupales? ¡Guau! ¿Cuántas ideas puedes tomar de ahí para hacer tus clases más interactivas, más dinámicas, que sean una experiencia, ¿ok? Y paso número tres, cumplir con las promesas y superar las expectativas. ¿Qué pasa aquí? En una pareja, pues, ¿de qué nos quejamos? ¿Por qué son los divorcios? Porque no cumplimos con las promesas. Tanto de un lado como de otro, nos falta cumplir ciertas promesas que hicimos, ¿verdad? Y es donde se truena la cosa y entonces viene el divorcio. Si no quieres que tu alumno se divorcien de ti, se vayan a otra escuela, con otro instructor, o busquen otra opción, bueno, entonces hay que cumplir con lo que les prometemos. Por eso es importante saber qué les prometemos. Y aquí, por ejemplo, entra la cuestión de que a veces prometemos cosas que no cumplimos, como, ay, al finalizar te voy a dar una certificación de la ACEP conocer y les decimos cosas que nada que ver y que al final no, pues, no se pudo por esto y por lo otro le echamos la culpa a veces al alumno. Recuerda que el cumplir compromesas y superar las expectativas y que se logra un objetivo del alumno es 50% tu compromiso, 50% tu responsabilidad y 50% del alumno, ¿ok? Entonces, si tú cumples con tu 50% en cuanto a que cumples con tus promesas, das una buena capacitación, impulsas al alumno, lo motivas, y tú haces todo lo posible, todo lo que esté dentro de ti para superar las expectativas del alumno y el alumno cumple con su porcentaje de compromiso, con su porcentaje de responsabilidad, bueno, pues, van a lograr salir adelante y que el alumno termine y concluya su curso. Y también, si en el caso de que se va a certificar, bueno, también lo pueda lograr. Porque cuando alguien no lo logra, tú le echas la culpa al alumno y el alumno a ti, ¿sí? Cuando es parte de los dos. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no le exijo a los alumnos, yo le exijo a los instructores. ¿Cómo va este alumno? ¿Ya te entregó tus evidencias? ¿Ya te entregó esto? ¿Qué le falta? Pues, recuérdale, motívale, dile que le falta esto. Ahora sí que estarlos presionando, ¿verdad? Que a veces, por más que uno los presione, gracias a Dios, tengo un excelente equipo de instructoras que siempre está al tanto de apoyar y ayudar a los alumnos. Pero hay veces que si ellos, pues, no quieren ni cómo hacer, ¿verdad? Pero yo lo que estoy segura es que las profesoras están cumpliendo sus promesas, están cumpliendo con sus compromisos, sus responsabilidades. Y lo que buscamos es superar las expectativas. Por eso es que difícilmente tenemos algún alumno que se queje de que no se le dio porque saben que nosotros cumplimos con nuestro propósito, anduvimos atrás de ellos, pidiéndoles que, pues, hicieran lo que tenían que hacer para su capacitación, su certificación, para obtener los resultados que esperábamos desde un principio, ¿ok? Pero les digo, esto es como una pareja. Si en la pareja uno está dispuesto a dar y el otro no, pues, no se llega muy lejos, ¿verdad? Entonces, así es esto. Por eso nosotros debemos hacer lo necesario por motivar a nuestros alumnos siempre, porque mantener ese enamoramiento, porque ellos también hagan ese compromiso con nosotros, ¿ok? Así como nosotros con ellos. Bueno, pues, ¿qué les está pareciendo esta bonita historia, verdad? Bueno, aquí Fer, que es flujo de efectivo rentable, y AIDA, que es atención, interés, deseo y acción, ¿sí? Bueno, están ya en el compromiso. ¿Qué van a lograr los dos juntos? Bueno, imagínense, con la inteligencia de este chico y la inteligencia de esta chica, bueno, ¿qué es lo que se hace cuando juntamos esto? Y, bueno, aquí es el trabajo de equipo. Es algo bien importante que Fer y AIDA no pueden dejar de hacer, porque para lograr tener flujo de efectivo rentable necesitamos un equipo. A veces queremos hacer todo nosotros. Y más en esta, en la carrera que la mayoría tenemos, que tenemos como que esa inquietud de tener un equipo de trabajo y queremos hacer todo. Y entonces, por eso nos convertimos en todólogos, ¿sí? Había otra forma que decía un chico, como decía, bueno, el chiste es de que era gerente, ¿cómo? Gerentodólogo, algo así, de que queremos hacer gerentodólogo, directodólogo y todo queremos hacer, ¿verdad? Entonces, aquí siempre debemos de tener un equipo, debemos de hacer equipo con nuestros alumnos para lograrlos. Y es más, más adelante vamos a ver que también es importante que los incluyamos en el equipo. A los alumnos que, claro, tú les veas ese interés de ser parte de tu equipo. ¿Por qué? Porque tú estás preparándolo como tú quieres y entonces ese alumno también te puede servir para ser parte de tu equipo. Entonces, no se olviden de esto. Bueno, aquí es a donde llegamos al punto de la clase de hoy, de que precisamente enseñando con amor es parte de que tú puedas tener más alumnos y de que tú puedas enamorarlos y de que ellos los puedas cautivar. Porque el siguiente paso, pues, es precisamente enseñarles con ese amor que implica aceptar, lo que hablaba la profesora Obrama hace ocho días, de aceptar. Aquí se trata, no se trata de aceptar sus errores, sino de aceptar la forma de ser del alumno, aceptar sus equivocaciones y ayudarles, ¿sí? Aquí no se trata de juzgarlos, de criticarlos, se trata de que, ok, ya te equivocaste, pero lo puedes mejorar, ok, entonces acepta que se equivocó, aceptas que también nosotros alguna vez fuimos alumnos porque nos parecemos aquellos cavernícolas, perdón, aquellos personajes llamados hombres que manejan y que te van pendejeando, no todos, ¿verdad? No hablo por dos, pero no sé si a usted les ha pasado. Bueno, yo qué manejo, pues, ya se imaginarán todas las veces que me andan ahí pendejeando y que me, 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 este, yo lo único que les grito es cavernícolas. ¿Por qué? Porque, pues, ellos piensan, no sé, no sé si ellos piensan que ellos nacieron ya sabiendo que, que como si ellos hubieran, siempre fueran perfectos, ¿no? Y, y por cualquier, es más, a veces ni te equivocas, el simple hecho es de que yo, por ejemplo, gracias a Dios, en los veintitantos años que llevo manejando, nunca he tenido un accidente, gracias a Dios, pero precisamente porque somos más precavidas las mujeres. De hecho, el, el 80%, 90% de los accidentes es causado por hombres, ¿sí? Y, entonces, las mujeres somos más precavidas. Yo, por ejemplo, antes de darme una vuelta, pues, me fijo a todos lados y todo, ¿no? Y, entonces, los de atrás, pues, se enojan, me pitan y, y cuando le digo, pues, pásate, pues, pasan y me dicen, vieja, quién sabe qué, ¿verdad? Ya se imaginan. Entonces, ellos piensan que ellos nacieron sabiendo o no se acuerdan cuando aprendieron o se acuerdan cuando empezaron. Claro, ya no voy iniciando, pues, soy precavida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que no aceptan. Y, y luego a veces hasta gritan, ay, tenía que ser vieja. Y yo le dije, vieja tu madre. No es cierto. Yo lo único que les grito es cavernícola, ¿sí? Entonces, eh, aquí es donde nosotros también a veces pensamos que somos perfectos, como ya tenemos bastante experiencia y si alguien se equivoca, como creemos, no, no está bien así. Jamás le digas a un alumno, te, estás mal, eh, estás, eh, eh, en un error, eh, te equivocaste, sí, pero hay formas de decirlo, ¿sabes qué? Aquí hay una, eh, aquí hay una oportunidad de aprendizaje. Acuérdate que cada equivocación, cada error, sí, es una oportunidad de aprender mejor. Por eso nosotros no les llamamos equivocaciones, errores, fallas, les llamamos áreas de oportunidad. Porque es un área de oportunidad de aprendizaje. Entonces, tú en vez de decir, aquí hay un error, una equivocación, estás mal, porque a veces hasta se los enjaretan, se, ay, Dios mío, esta persona como me desespera porque no aprende. Siempre vamos a tener alumnos que aprenden muy rápido y otros que no, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucha paciencia y aceptar y decirles, ok, aquí hay un área de oportunidad, que es lo que puedes aprender con esto, sí, y decirles que pueden aprender. Porque se aprende más de los errores que de los aciertos. De eso debemos estar bien seguros. Entonces, acepta a tu alumno, acepta el nivel, acepta el, ahora sí, que cómo aprendes, se aprende lento, se aprende rápido, ¿sí? Casi nos gustan más los alumnos que aprenden rápido, ¿verdad? Pero también vamos a tener otros tipos de alumnos. Y lo que define, te va a definir a ti como un buen o mal instructor, es ese nivel de paciencia y tolerancia que tengas. Ajá, no creas que eres buen maestro porque, uy, no, dominas la técnica al 100. No, eres buen maestro porque tienes esas características y la ADN adecuado para ser un instructor excepcional, para ser un excelente instructor. Y yo, como siempre digo, para ser un buen instructor debe ser buen profesional, para ser buen profesional debe ser buena persona. Aquella persona que ya que es profesional y que no es buena persona no puede ser profesional. No puede ser una persona, un líder, ¿sí? Porque un líder, lo que el ADN del líder precisamente lleva humildad en su ADN. Entonces, tú qué tipo de instructor quieres ser. Por eso es que es bien importante saber cómo enseñar con amor, ¿sí? Ahora, vamos a decir, mira, aquí hay un área de oportunidad, de más aprendizaje, porque en vez de hacer así esto, lo vamos a hacer así, lo vamos a mejorar, ¿ok? Entonces, siempre debes de estar dispuesto a mejorar la situación. ¿Qué pasa en la pareja cuando pasa esto? Siempre debemos aceptar los errores, las equivocaciones de la pareja. Yo esto lo acabo de aprender, no en vano, este, me separé, regresé, me separé, regresé con el miedo, que es el colmo, ¿no? Porque, porque no sabía esto, ya que lo aprendí, ya que estoy dispuesta a aceptar, a mejorar, omitir y retroalimentar esa relación, bueno, las cosas van mejorando. Entonces, así es con tus alumnos, aceptar, aceptar al alumno, mejorar, vamos a mejorar esto, así y así lo vamos a mejorar, ¿qué te parece? Sí, y así no hace sentir al alumno que hizo las cosas mal. Yo recuerdo hace muchos años, una, una de mis alumnas que después se volvió mi mejor amiga, una de mis mejores amigas, este, bueno, ella al principio, bueno, ella tiene, tiene sus manos así, este, tiene artritis, ¿no? Entonces, ella me decía, mis, es que, ¿usted cree que yo voy a poder cortar el cabello? Bueno, ahora tiene una estética con muchísima gente, ya no nos podemos ver porque siempre está bien ocupada, yo también, pero siempre tiene mucha gente. A veces paso y digo, vamos al cine, amiga, y le cierro la cortina y nada más sacamos al último cliente. Y ahora resulta que llega la gente y le digo, este, ¿te ayudo a cortar el cabello? Y dice, no, no, yo quiero con ella. Y nos da mucha risa porque hasta ella les dice, es que ella fue mi maestra. Ah, bueno, entonces, sí, no, pues ya no quiero, ¿no? Entonces, yo ya no le hago a eso, ¿no? Entonces, este, esta amiga, una vez fue un profesor a dar un curso de maquillaje a la escuela. Y, bueno, pues a ella le costaba un poquito de trabajo tomar el lápiz y todo eso. Y este maestro le dijo, se acercó y le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a hacer un minutito a tu vida, no sé, se hace esto y le aventó el lápiz, no sé, se esperó porque ella no podía. Bueno, pues resulta que le dije, ¿sabes qué? No te desesperes. Por supuesto que le llamé la atención al profesor, lo despedí. Y después le digo, ¿sabes qué? Vamos a irnos a otro curso, a la otra escuela que tenía, que también era de nosotros, pero estaba dando ese curso a otra profesora. Entonces, nos fui, bueno, me la llevé allá y resulta que hicieron un concurso al finalizar y ella hizo el trabajo más bonito. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay impedimentos y que siempre vamos a mejorar. Esta amiga se había salido llorando cuando el profesor le dijo eso y yo fui a alcanzarla, la abrazé y le dije, no, no es cierto, ya, este, vamos a, vamos a mejorar, ¿sí? Tu técnica, vamos a mejorar esta situación. Después, ¿qué es lo que vamos a omitir? ¿Qué es lo que vamos a omitir? Vamos a omitir cosas insignificantes, ¿sí? Cosas que a lo mejor, pues sí tienen que ver, pero si no afecta el trabajo, ajá, entonces podemos omitirlo. Pero hay veces que vemos los detallitos, ¿sí? Y no los detallotes, iba a decir los detallones, pero si van a escuchar feo. Y no los detalles grandes, sino que nos enfocamos en cosas tan insignificantes que hacen que, pues, el alumno se sienta mal, que el alumno sienta que, pues, no está haciendo las cosas bien, se sienta menos, se sienta buleado, ¿no? Entonces, hay veces que necesitamos omitir cosas que, pues, no conviene que, o que no va a perjudicar su trabajo, que no va a perjudicar en nada. Vamos a poner un ejemplo. La falta de tolerancia en nosotros a veces es bastante fuerte porque a veces pensamos que nacimos sabiendo, ¿verdad? Como esos cavernícolas que no saben respetar. Yo digo que cuando un hombre no respeta a una mujer, no tiene madre porque ni respeta a su madre. Entonces, este, cuando esto pasa, nos convertimos también en esos cavernícolas intolerantes. Y, bueno, les voy a poner un ejemplo que a mí me pasó personal, por andar llegando tarde, con un profesor de Estados Unidos que di el curso esa vez en Monterrey, la certificación. El profesor venía de Estados Unidos. Y en esa ocasión, pues, yo di la certificación. Los tres días el profesor siempre estuvo súper puntual. Claro que cuando a mí me tocó dar la certificación yo estuve media hora antes y él estaba una hora antes, creo. Pero siempre estuvo ahí puntual, muy cumplido, todo, todo bien. Entonces, él dijo que nos iba a regalar una clase, les iba a regalar a sus compañeros una clase de barbería. Y ya cuando terminó la certificación y dijimos que sí. Pero yo la verdad estaba tan cansada, tan cansada que yo me quedé, pues, me quedé dormida. Entonces, no llegué a su clase. Llegué tarde y se molestó mucho, mucho conmigo que hasta me retiro el habla. Y bueno, entonces, desde el momento en que él cumplió en todo, sí, pero la falta de tolerancia indicaba que no era perfecto. Entonces, a veces esa misma falta de tolerancia hace que no seamos los profesores indicados. Porque nadie es perfecto. Todos vamos a tener una u otra falla. Pero mientras tratemos de mejorar, sí, siempre vamos a estar creciendo. Vamos a estar, pues, sobresaliendo a esas fallas. Y a lo mejor fallo en una cosa ahorita y después me falla otra. Nada más que saben que, ¿cuál es la cuestión? Que a veces cuando nosotros somos conocidos, sí, la gente como que te ubica en algún error y de ahí ya no te saca. Eso es lo malo también. Que a veces, el otro día les contaba acerca de un estilista, que aparte de ser estilista, pues, trabajaba a micropigmentación. Y él antes había sido pollero. Entonces, pues, luego a veces las chicas, hasta las mismas alumnas, ay, mis, es que el pollero, ¿no? Y que no se iba, este, yo ni de loca iría con él porque me cortaría. ¿Qué tal si me corta el cabello con las tijeras de pollo? Cada cosa que decían. Sí me daba risa, la verdad, pero yo siempre decía, no, pero todas las personas se pueden superar, ¿sí? Sí, yo ahorita trabajo, por ejemplo, con un profesor que ahorita ya tiene una certificadora. Yo tengo un convenio con él, tiene una certificadora que ahora ya certifica a nivel internacional. Y yo lo admiro, yo lo conocí a él hace muchos años cuando él daba cursos de colorimetría. Entonces, ahora él ya tiene su empresa de certificaciones, se ha superado mucho y ha hecho cosas que, pues, yo no me he atrevido a hacer, como tener sus propios registros y cosas así. Entonces, muchos me dicen, oye, estás con este profesor, pero él era de colorimetría y que traía unos rollitos. Ahí le digo, sí, sí, con él. No, pero pues ahora el que va a saber de certificaciones y si él era de colorimetría, le digo, pues, como ves, se superó. Todos tenemos derechos a superarnos, ¿por qué vamos a encasillarlos en algo? Entonces, hacia los alumnos, ay, este alumno es malísimo y resulta que nos dio la sorpresa que ahora está, ya anda viajando, anda dando cursos, ya puso su estética super nice, ya, este, se superó, o sea, eso que tiene, no podemos encasillar a alguien. Y es el error que cometemos los seres humanos y es muy delicado que lo cometamos con nuestros alumnos, ¿sí? Siempre debemos de valorar que la gente crezca, ajá, y todos, todos tenemos equivocaciones y errores. Yo muchos años hice los eventos de entrega de premios y en una ocasión, pues, salió mal algo de la comida, ¿no? O sea, por cuestiones tan insignificantes que, bueno, ya después yo dije, a mí, la verdad, ya no me afectan esas cosas, pero tenemos alumnos que sí les afecta. Entonces, omitir esos detalles, siempre tener la visión de nuestros alumnos que ellos van a ser unos buenos alumnos. Si nosotros no tenemos esa visión con respecto a ellos, si nosotros no tenemos ese amor para verlos, así como vemos a nuestros hijos, y yo veo a mi hija siendo una gran empresaria. A mis dos hijas así las vi y ahora, bueno, ellas son las administradoras de las academias que tenemos, bueno, una es la administradora y la otra da los cursos, yo lo que nunca me imaginé. Yo las visualizaba como las niñas tan inteligentísimas que son, que la verdad, a mí me han dejado sorprendidas. Yo estoy súper orgullosa de mis hijas y yo las visualizaba como empresarias, emprendedoras, ganando mucho dinero, este, siendo las mejores en lo que decidieran hacer y ahora está la prueba, lo estoy viviendo. Y ahora con mi hija, la más pequeña, lo veo aún más potencializado. O sea, yo les digo, ay, Dios, esta niña no sé a dónde va a llegar, pero la veo como alguien grande. Así debes de ver a tus alumnos. Así debes de verlos y decírselos y ayudarles, ¿sí? Tú vas a tener esto, si tú quieres ser emprendedor, tú vas a poder, tú lo vas a hacer, yo te voy a ayudar, yo que ya pasé por esto, te voy a apoyar. Entonces, de esa forma vas a mantener ese amor, vas a mantener, vive esa llama que tienen ellos contigo, ¿sí? Y tú con ellos. Entonces, la otra parte es retroalimentar. A veces, a mí me dicen que soy muy repetitiva, pero por medio de la repetición se aprende. No debes de fallar con esto. Retroalimentar siempre. No importa cuántas veces lo digas y no importa que te digan, ya lo dijo, sí, ya lo dije y quiero que se les quede grabado. La retroalimentación es la repetición, ¿sí? Por eso es que en las técnicas de enseñanza es importante que tú des la teoría, que hagan la práctica, que tú hagas la práctica y la técnica de, la técnica demostrativa para que ellos lo vean y luego ellos lo hagan y después hacerle evaluación y que lo vuelvan a hacer. Esto es bien importante, la retroalimentación. Y por eso en los estándares de competencia de un instructor siempre dice retroalimentar y retroalimentará la información y retroalimentará la práctica y hasta te caigo de esa palabra, pero la verdad es que el aprendizaje es más efectivo por medio de la repetición. Entonces, tú con mucho amor vas a retroalimentar a tus alumnos, vas a estarles repitiendo. En este caso, por ejemplo, de las palabras que utilizamos en la certificación de instructores, pues son palabras que no muy fácil se aprenden. Entonces, si nosotros que ya estamos familiarizados, a veces se nos olvidan, imagínense a ellos que no están familiarizados con las palabras, repetirlas las veces que sea necesario para que ellos se les grave, ¿sí? Es que eso ya lo dije, sí, ya lo dijiste, pero es importante la retroalimentación. Entonces, retroalimentar con amor, con cariño, otra vez y te tengo que decir otra vez lo mismo, te tengo que repetir. Eso no es retroalimentar con amor, ¿ok? Entonces, hay que retroalimentar, repetir, volverles a decir las cosas importantes que tienen que aprender. Vamos bien con eso. Entonces, así como en una pareja la aceptación, la mejora, la omisión y la retroalimentación ayuda para que esa pareja sea fortalecida, pues nosotros también vamos a hacerlo con nuestros alumnos para que la relación con nuestros alumnos sea fortalecida. Ok, vamos bien, vamos bien, bueno, ya casi alcanzamos ahí al Fer, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la pareja? Hay una colaboración. Para que esta ida pudiera, bueno, para que Fer pudiera seguir generando ingresos, necesitaba a ida y a ida para poder llegar a alcanzar el amor de Fer y el flujo de efectivo rentable, pues también tuvo que poner de su parte y tener una colaboración. Entonces, es importante tener una colaboración con nuestros alumnos, ¿ok? Si a nosotros nos va bien y hacemos una colaboración con ellos, un convenio en que, ok, ¿sabes qué? Tú vas a ser, vas a dedicarte a lo mejor a cortar el cabello, pero si hay una colaboración, ¿sabes qué? De las personas que tú me recomiendes y que esa persona diga, miren, yo estudié en tal parte, ahí se pueden ir a estudiar, se pueden ir a certificar. Entonces, habrá una colaboración, pero también debe de ser retribuirle a esa persona, ¿sabes qué? Si tú me recomiendas, te voy a dar una comisión. La verdad, nosotros hasta ahorita con lo que hemos tenido más alumnos es por las recomendaciones, pero siempre esa recomendación debe de ser, ¿sabes qué? Te voy a dar una comisión porque tal persona que me recomendaste se certificó, ¿sí? Una colaboración que a lo mejor uno de tus alumnos que veas que también le gusta compartir, le gusta enseñar, bueno, invítalo a certificar. Como instructor y entonces va a tener una colaboración contigo, en caso de que ya no trabaje contigo, no te enojes porque debes de estar consciente que para eso preparas a los alumnos, para que se vayan. Cuando mi sobrina dejó de trabajar conmigo, muchos me decían, oye, pero que tu sobrina te dejó y a ella le decía, oye, tu tía ya te abandonó. No, simplemente yo estaba consciente de que ella algún día iba a tener lo suyo porque eso le enseña a ser emprendedora así como a mis hijas. Entonces, porque para mí ella es como una hija. Entonces, el que he hecho que ella haya, se haya separado de mí, no, es como todos los hijos que en dado momento se van, pero seguimos colaborando juntas. Las chicas que ella certifica, la certifica conmigo. Yo he ido a dar a su academia cursos, ella ha venido a la academia a dar cursos. O sea, seguimos colaborando, nada más que no sé por qué la gente lo ve así, de que, oye, ya te abandonó. No, no le he abandonado, simplemente ella ya creció profesionalmente, ya necesitaba lo suyo, ya, y yo le ayudé. En lo que yo pude ayudarla, yo le ayudé, ¿ok? Entonces, para mí es un orgullo. Pero la gente no lo ve así, la gente lo ve como que, o ella me dejó o yo la abandoné. O sea, ella no, no es así. Entonces, tus alumnos van a hacer lo mismo. Igual se tienen que, como los hijos se van, ¿no? Este, y hacen lo suyo, pero eso no quiere decir que pierdas la relación con tus hijos. Así puede ser con tus alumnos. Tener una bonita relación, este, tener una colaboración, ya sea trabajando juntos o por separado, pero busca siempre tener esa relación con ellos, ¿verdad? Para que ambos lleguen a generar más flujo de efectivo rentable y entonces alcancen el ferro, ¿sí? Espero que esta historia, pues, les haya, les haya gustado. Y vamos a hacer una reflexión y, pues, ya, ya, ya voy a dejar de hablar yo, ya les voy a dejar hablar de usted, a ustedes. Y, bueno, ahorita vamos a hacer una, a reflexionar sobre estas preguntas. Y si ustedes me lo permiten, pues, vamos a ir, a ir viendo quiénes quieren participar y platicándonos, bueno, qué resultados quieren obtener, ¿sí? Si ahí tienen su boli y su, y su, y su, eh, cuaderno, su libreta superpoderosa, acuérdense que el poder de, de la, del bolígrafo, de la pluma, como le quieran llamar, el poder de, de la libreta, va a depender, eh, tú, 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 tú vas a escribir ahí lo que tú quieras obtener. Y va a depender de la fe que tengas al escribirlo. Dos, de que tú lo declares todos los días. Tres, de que tú lleves a la acción lo necesario para, eh, lograr, eh, el, el ferro. A ver, ¿quién le gustaría alcanzar el, al ferro? El flujo de efectivo rentable. Todas, ¿verdad? Todos queremos dinerito. Pero siempre, a ver, ¿a poco esta AIDA se abalanzó contra Fer? Ya voy directo al ferro porque yo lo quiero. No, ¿verdad? Llevo a cabo ciertos pasos. Entonces, esos pasos los vamos a seguir nosotros para alcanzar el flujo de efectivo rentable. O sea, el ferro, ¿sí? Por medio de AIDA, que es teniendo atención a nuestros alumnos, que provoquemos el interés, el deseo de que se inscriban a nuestros cursos, ¿sí? Y la acción que debemos de llevar a cabo para lograr eso. Y, bueno, esta reflexión, estas preguntas nos van a ayudar para eso. Entonces, van a escribir en su libreta superpoderosa como si ya lo estuvieran viendo, ¿sí? Entonces, número uno, ¿qué resultados quieres obtener? ¿Sí? No vamos, aquí les voy a ayudar a no ser tan relativos porque lógicamente van a decir, ay, pues yo lo que quiero es al ferro, ¿no? Luego, luego, a balanzarse contra el ferro, con el ferro, ¿sí? Entonces, ¿qué resultados quieres obtener? Vamos a ser muy específicos porque cuando llevamos a cabo la manifestación, la atracción, hay que ser muy específicos. ¿Qué quiero? Quiero un coche rojo, modelo 2023, con quemacocos, con palanca al piso. Y, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a ser muy específicos con los resultados que quiero obtener. Por ejemplo, quiero una escuela, ¿sí? Quiero una escuela, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuántos alumnos quieres? Vamos a pensar como hemos estado llevando a cabo nuestro plan de acción en este año, ¿sí? En este año, porque al final de año vamos a terminar este curso y vamos a ver qué resultados obtuvimos, ¿sí? Y van a recordar y van a voltear, van a pasar su libreta. Es más, pongan la fecha de hoy, este 19 de febrero del 2024. Y vamos a recordar qué es lo que queríamos y a ver qué es lo que hemos logrado, ¿ok? Entonces, ¿qué resultados quieres tener? ¿Cuántos alumnos? ¿Dónde quieres tu escuela? ¿Cómo la quieres? No piensen en chiquito, piensen en un año. Tampoco se vayan a, ahí sí quiero una escuela con mil alumnos, ¿verdad? Vamos a hacer como que más objetivos y vamos a ver qué resultados quiero obtener. ¿Cómo se ve? Vamos a hacerlo, ¿cómo se ven en diciembre ya? ¿No? ¿Cuántos alumnos? ¿Cuántos alumnos quieren? No, no hagan su mente chiquita, pero tampoco se vayan a lo exagerado. ¿O qué es lo que quieren? Alánjol, la profesora Luz, y que ya Alánjol dice, ya yo ya tengo tantos alumnos, son los que quiero, pero ahora quiero que me paguen bien su mensualidad, quiero ganar tanto, me quiero ir. Ella, ella se quiere ir a España, yo creo que todas aquí, ¿verdad? Nos vamos a ir a certificar a Europa. Sí, entonces, pero vamos a enfocarnos más ahorita en los resultados que quieren ustedes como instructores. A lo mejor quieren andar viajando y dando cursos en otros lugares, también eso, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr viajar, contactar personas? Entonces, este, que me inviten a dar cursos. Quiero mi red de instructores, los cuales van a generar ingresos para que yo pueda, este, tener, tener esa libertad financiera que quiero, a mí mi objetivo, yo se los he platicado y mis resultados que yo quiero es esa libertad financiera que quiero. Tengo hasta cierto nivel, pero quiero más, ¿sí? Quiero tener más libertad financiera, porque ahorita estoy bien atorada aquí con bastante trabajo con lo de marketing, porque estamos, bueno, yo estoy aprendiendo y por medio de ese aprendizaje le voy a enseñar a mis, a ya el equipo de marketing, ¿sí? Pero primero tengo que aprenderlo y lo tengo que hacer yo, ¿sí? Entonces, ya voy delegando, o sea, a lo que me refiero. ¿Qué resultados quieren obtener? Porque en base a eso vamos a llevar a cabo la acción, ¿sí? Entonces, ya que especificaron qué quieren obtener, ¿quién nos quiere compartir? ¿Quién nos quiere? ¿Una personita que nos quiera compartir cuántos son? Si no, al dedazo, ¿eh? Al dedazo. Por aquí veo que está la profesora, Carol, la profesora, ahorita estoy viendo también a la, miren, somos una familia de 10. Vamos a ver al dedazo. La profesora, este, Katy, Carmen, ¿dónde estás? Carmen Catalina, por ahí te veo. María del Carmen. Profesora, Katy, saludos, ¿cómo estás? Hola, mis, bien, 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 es que nos está acabando la pila. Ok, pero rápidamente, antes de que se te acabe la pila, no sé si activo el celular a las dos. Platícanos, mis, platícanos, ¿qué resultados quieres obtener en este año? Que ya hemos hablado de esto, pero ahorita es de acuerdo al tema que hemos visto. Sí, este, primero pues arrancar dando los cursos y ya después una red de instructores. Ah, ah, en diciembre, ¿qué resultados ya ves teniendo? O sea, que tú ya veas, ya obtuve estos resultados, más específicos. Pues, dar cursos. Dar cursos. Ahora, yo quiero hacerte a ti esta pregunta porque tú desde que te certificaste hace 1,500 años, desde que te certificaste como directora y como instructora y como formador de formados, creo que ya tienes casi todas las especificaciones, pero tú siempre, ese ha sido tu, tu, tu sueño, ese ha sido tu objetivo. Cuéntanos cuántos años llevas queriendo hacer esto. Ay, por sí, varios, ¿qué serán con unos 4, creo, no? Exacto, 4 o 5 años. Y a ver, ¿por qué no lo has hecho? Platícanos. Pues, ay, como siempre, siempre le he dicho, falta de tiempo. Digo, afortunadamente en la estética me va bien, o sea, me va muy bien. Y digo, este, o sea, quiero a veces delegar, pero no he podido porque la gente no está capacitada como para que yo diga, bueno, ya, ya dejo la estética y me dedico a esto, ¿no? Y no lo he intentado como tres veces y me la echan para abajo así en un mes. O sea, me empiezan a hablar los clientes, oye, es que me dejó mal, oye, es que no sé qué, oye, o sea, y no, o sea, no, no me puedo, no me he podido despegar. Suele pasar. Y este, ahora sí que eso es lo que ahorita me deja, ¿no? Y este, y por eso lo pienso mucho porque, digo, quiere uno abarcar tanto, ¿no? Pero, digo, si dejo la estética, este, y se viene para abajo, o sea, ese es el miedo, ¿no? También. Y también para dar los cursos, pues, necesita el tiempo y todo. Y ahorita, pues sí, la verdad, sí he estado tomando otros cursos para yo, este, seguirme capacitando. Pero, ¿tú estás segura de qué es lo que quieres? De que quieres ese objetivo de dar cursos, ¿estás 100% segura de que sí lo quieres hacer? Sí. Ok, entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para hacerlo? Número uno, como dices, delegar. Pero, ¿cómo voy a delegar? Yo te entiendo porque, pues, a mí me ha pasado mucho. Y para tener el equipo que ahorita tengo, la verdad, ha sido mucho trabajo. Llegaré nacional. Y ahorita yo me siento súper contenta con el equipo que tengo porque conmigo han picado piedra, conmigo hemos hecho pruebas en base a, a, este, pruebas de, de, ¿cómo le dicen? Sí, en base a, a prueba y error. Ellos han estado conmigo. Entonces, el hecho de que alguien sea capaz de estar contigo en esos, en las altas y en las bajas te indica que es un buen equipo. Ahora, lo que tú debes hacer para empezar es tú misma preparar a alguien. O sea, no hay de otras. O sea, si quieres que esa persona sea, eh, una persona a lo mejor sí dices, y si le enseño y se va, pero como dijo Henry Ford, pero si le enseñas y no se va, ¿sabes los resultados que puedes tener? Sí, cuatro veces. Según yo ya, este, ya las enseñé, ya las capacité, ya todo, y este, y a la mejor ahora, y me da gusto, ¿no? Que pongan su estética. O sea, me dicen, es que ya, ya, este, ya me voy porque voy a poner mi estética. Y la ponen muy bonita y todo, y me da gusto, ¿no? Porque digo, ay, yo la, yo la formé, ¿no? Sí, eso pasa. Eso va a pasar, como les dije, con lo, como lo que pasó con Adri, lo que pasa con todas las alumnas, de que siempre, pues, van a buscar lo suyo y les tienes que apoyar. Pero, ¿qué te parece si después, o sea, tú buscas a una y no nada más que esté ella sola, buscas a otra a la cual ella le enseñe, y ya en dado caso de que una se vaya, la otra se queda, y mientras preparas a otra, y sucesivamente. Porque, y no, nunca vas a poder hacer algo. No te voy a prometer que, uy, no, que vas a tener a las mejores, que se van a quedar contigo mucho tiempo, porque sabemos que eso no es real. Pero si tú ya estás enfocada en hacer lo que quieres hacer, necesitas preparar a alguien que a su vez le pare a otra persona para cuando ella se vaya, pues ya se quede la otra, ¿no? Entonces, pues así hacer una cadenita y al rato entre más personas tengas tú, más, hasta más ganancia vas a tener. Si en vez de tener una o dos, puedes a la coja tener tres o cuatro, porque si llevan tu enseñanza y sobre todo sabes que para que esto pase, tú necesitas implementar códigos de ética y calidad. Por ejemplo, a tu alumna siempre hablarles de la lealtad. La lealtad es importante. La lealtad no quiere decir que no te vayan a dejar. La lealtad quiere decir que tú cuentas con ellas y ellas contigo, porque hablando de la forma clara, ellas se la mejoran un día que se van, pero si tú no vas a poder, es que tú vas a estar tratando y que tú sabes que los hijos, y como los alumnos no son para siempre, ¿sí? Pero qué mejor que ellos cuenten contigo para que ellos se van a dedicar a hacer los servicios y cuando alguien dice, oye, ¿no sabes quién da clases? Digan, ay, mira, la maestra María del Carmen, porque aún cuando yo puse mi propio negocio, ella me sigue apoyando, ¿no? Entonces, de esa forma, pues tú vas a tener un mejor equipo. Y cuando las cosas están claras, cuando tú les das más igual y mucha gente hasta no quieren irse, ¿verdad? Pero que duren el tiempo que tengan que durar, ¿sí? Siempre y cuando, pues, este, todo, todo sea, ahora sí que tomando en cuenta estos códigos de tiki calidad. Y precisamente, mis, esto tú lo puedes aprender en el curso del valor de enseñar. Este, ya no supe si ibas a tomarlo o no, pero ya ahorita estarías aprendiendo eso y lo implementas con tus alumnos. Y créeme que yo en muchos años, cuando ya empecé a implementar estos códigos, de verdad que me evité muchos, muchos problemas. Sí, de hecho, mis, este, sí, sí lo voy a tomar. Me hagas que me, le preguntaba que si había meses sin intereses. Sí, sí, de hecho, sí. De hecho, ya tengo la tarjeta. Yo nada más déjame ver con la profesora Cristel, pero ya hay la forma de pagar a mis Cris. Ya para que le enviemos el link a la profesora. Ya dijo que sí. De hecho, ya estamos en ese paso de implementar, este, los pagos con tarjeta de crédito a meses sin intereses. ¿Vale? O por mensualidad. ¿Sí? Entonces, ya nos comunicamos contigo para ver ese tema. ¿Vale? Ok. Muchas gracias, mis, por compartir tu experiencia. Bien, vamos ahora. ¿Tienes alguna pregunta, mis? Ok. Entonces, ahora, bueno, ya que, ya que anotaron los resultados, cuánto tiempo llevan soñando con ese cambio, cuánto tiempo llevan queriendo, este, ahí también específico en un año, dos años, el tiempo que sea necesario. Ahora, vamos a pensar de forma lógica. El tiempo, ¿sí? Porque es importante el tiempo que llevo. Ese tiempo que llevo sin tomar acción, sin hacer lo que tengo que hacer para lograr lo que quiero, es dinero perdido. ¿Sí? Y les voy a poner un ejemplo. Supongamos, yo llevo todo el año pasado estudiando marketing, pero antes de eso, antes de eso no había estudiado nada de esto. Y yo siempre decía, tengo que aprender a segmentar, tengo que aprender cómo publicar, tengo que aprender esto porque es lo que le hace falta a mi empresa. Y contrataba otras personas que lo hicieran por mí y les pagaba y no me daban los resultados que yo quería. Yo tenía más resultados publicando mis, mis, este, haciendo mis publicaciones en Facebook por recomendaciones. Tenía más resultados que lo que me daba una empresa de marketing y me cobraban mucho. Por eso decidí yo estudiarlo aunque no fuera lo mío, aunque me aburra, aunque me canse, aunque se me haga complicadísimo porque se me hace complicadísimo, no es lo mío. Pero a veces tenemos que hacer lo necesario para lograr el objetivo, lograr lo que queremos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que yo hago cuentas cuántos años llevo queriendo implementar un ecosistema de marketing efectivo en mi empresa. Y todos esos años, todo haciendo cuentas, cuánto puedo ganar, ¿sí? ¿Cuánto estoy ganando? Y todos los años que me esperé para hacerlo, todo ese dinero lo perdí. Por ejemplo, si tú dices, yo quiero tener 10 alumnos que les voy a cobrar mil pesos la mensualidad, ¿sí? Ya son 10 mil pesos mensuales, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Ahora, híjole, pero este mes no, mejor el otro. Bueno, ya llevas 10 mil pesos perdidos. Híjole, es que me falta esto. No, mejor empiezo en marzo. ¿Cuánto llevas? 20 mil pesos perdidos. No, 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 mejor empiezo el año que entré. Ya llevas 120 mil pesos perdidos. ¿Te das cuenta? ¿Se analizan la situación? A ver, ¿cuánto tiempo llevo? 3 años que quiero poner mi escuela y que quiero ganar 10 mil pesos por mes. Es un ejemplo, ¿eh? Que les voy a cobrar mil pesos a mis alumnas. Sí, ya está mi plan. Pasoro, enero, febrero, marzo, abril, mayo, nada, nada. Tres años así. 3 por 12, ¿cuánto es? 36, ¿sí? Si cada mes iba a ganar 10 mil pesos, entonces, ¿cuánto? ¿Cuánto he perdido por estarme esperando? Hagan cuentas. Si llevas 3 años, en el caso de la maestra María del Carmen, desde que ya se certificó hace 4 o 5 años, si ella hubiera empezado ya a dar cursos cobrando mil pesos, que no iban a ser mil pesos, porque ella maneja extensiones y en extensiones se maneja muy bien tanto en cursos como en capacitación, como en, digo, tanto en capacitación como en el servicio. Pero si ella ya hubiera hecho esto de poner en práctica, ya no vamos a pensar en el pasado, pero yo se los digo por si ustedes se quieren seguir esperando más tiempo. Y dicen, no, hasta que me certifique. Empieza a tomar acción. Empieza a tomar acción. ¿Por qué? Porque piensa que es dinero perdido. Si yo sigo sin hacer las cosas y nada más le estoy dando largas al asunto, todo el dinero que estoy perdiendo es lo que yo pienso, ¿sí? Todo el año pasado me la pasé estudiando marketing, pero como les dije, me empecé a tomar mentalidad, liderazgo, temas que sí me apasionan, que me encantan, pero a fin de cuentas no era lo que yo, yo apenas ahorita, apenas ahorita desde diciembre estoy ya haciendo para lo que me inscribí en el curso de marketing. ¿Por qué? Porque todo el año, pues, me la pasé implementando estrategias. Claro que ya hice un sistema, una metodología, ya de ahí nació la Master University, ya aterrizamos todo, ya tenemos unas estrategias, ya hablamos de temas de, más de temas, porque ya hablábamos de eso, más de temas de mentalidad, liderazgo, porque sabemos que es importante para llegar al objetivo, ¿sí? Pero como el marketing en sí era algo que no me gustaba, le estuve dando largas, estuve haciendo otras cosas, y ahora vamos a implementar esto, y ahora vamos a dar el workshop, y ahora voy a viajar, y ahora voy a ir a tomar este curso a España, y ahora me voy, o sea, yo no digo que haya estado mal, porque uno de mis objetivos el año pasado fue viajar, y lo hice, ¿sí? Y lo hice, y gané yendo a dar muchos cursos, me salieron muchos cursos. Estuvo bien, pero como que yo buscaba otras cosas para no enfocarme en lo que en realidad yo empecé a tomar el curso en enero, en lo que fue mi objetivo en enero. Y lo estoy haciendo un año después, lo estoy haciendo, pero yo digo, ay, si esto, si esto lo hubiera hecho en en este, el año pasado en tal mes, todos esos meses, cuánto dinero dejé de ganar por estar haciendo otras cosas que no, por el hecho de que esto no era lo que me llamaba la atención, por el hecho de hacer cosas que no me gustan, pero ahora que las estoy haciendo, ¿sí? No es que me guste, lo hago porque lo tengo que hacer, y ya que tenga implementado todo automatizado, entonces voy a generar ingresos y aparte voy a hacer lo que me guste, ¿sí? Entonces esto nos hace reflexionar, por eso yo no puse cuestionario, puse reflexión, porque cada una de estas preguntas nos debe poner a reflexionar, ¿cuánto tiempo más voy a dejar de hacer, de perder ese anhelo, ese sueño? Que corre el riesgo de que si no tomo acción, jamás voy a lograrlo. Si no tomo acción, me voy a quedar igual que siempre. No nada más voy a perder dinero, voy a perder la motivación, la ilusión de hacer cosas, porque no hice lo que quería hacer, ¿no? No logré mi sueño. Y eso es peor que perder dinero, la frustración de no haber logrado un sueño. Eso nos trae depresión, infelicidad, porque nos sentimos menos, baja autoestima, no lo logré, pero que me faltó, no soy suficiente. Simplemente lo que nos faltó es que no tomamos acción. Nadie tuvo la culpa, ni el gobierno, ni el este peje, ni el marido, ni los hijos, los únicos, ¿sí? Que tomamos esa decisión fuimos nosotros de no hacer lo que teníamos que hacer para lograr ese objetivo, ese sueño, ¿sí? Para lograr alcanzar al FAIR, ¿sí? Y a veces ya cuando hacemos las cosas ya decimos, ¡ay, era tan sencillo! Miren, a mí me cuesta mucho trabajo lo de marketing. Sí, me cuesta mucho la tecnología. Y los, los, les voy a, este es un ejemplo de cómo la retroalimentación sirve. Porque yo he tenido que repetir mis clases una y mil veces y no le entiendo algo y regreso al video, y no le vuelvo a entender y regreso al video, y otra vez no, y le, ¡ay, aquí cómo! ¿Aquí dónde le picó? ¿Aquí qué hizo? Y regreso y le pauso y le veo, ¿sí? Y eso me lleva tiempo y me desespera porque a mí me gustan las cosas más rápidas. Pero digo, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. No desenfocarme, ¿sí? Insistir, persistir y nunca desistir. Insistir, persistir y nunca desistir. Y esa es mi mente y eso pongo en mi mente todos los días que me levanto, bien tranquila, me voy a tomar mi café, mi desayuno, así como que empiezo a contestar los mensajes. Y hago cosas como para no sentarme aquí y seguir trabajando, ¿sí? Pero digo, insistir, persistir, ya mero amé, estamos a un paso, ya nada más hago esto y mi meta es esta, y lo voy a hacer y lo voy a hacer. O sea, así es la vida y así es. No va a ser fácil, chicas, no va a ser fácil, profesoras, pero va a valer la pena. El simple hecho de la satisfacción. Y saben qué pasa cuando logro hacer, ay, hice la landing page, ya hice esta automatización, ya hice esto, ¿sí? Ya vendí esto. Y es una alegría, es ya, ya, tan solo con alguien que se inscriba y que me mande el mensaje, este, el voucher y digo, me siento tan feliz, tan feliz que no cabe en mí. Porque digo, lo estoy logrando, lo estoy haciendo. Me ha costado mucho, un ovario y la mitad del otro de verdad. Pero así son las cosas que valen la pena. Nos van a costar mucho. Pero ¿saben qué se siente? Yo siento más alegría, no por lo que hayan pagado, sino porque lo logré. O sea, para mí eso es mayor satisfacción. Es algo, no sé cómo explicarles. Y me duermo con la seguridad de que voy a lograr más. Y me acuesto con esa felicidad indescriptible de que lo logré. No me duermo pensando, ay, hoy se inscribió una a la certificación y pagó 10 mil pesos, ¿no? Me duermo pensando en, lo hice, logré automatizar esto, logré dar este paso, les digo, el 1%, aunque sea el 1% diario. A final de año tú vas a haber logrado el 365% de tu meta, de tu objetivo. Un 1% es algo sencillo de hacer cada día. Entonces, ¿qué has hecho para cambiar las cosas? Por eso hay que reflexionar, ¿qué hemos hecho? No he hecho nada, sí ya hice esto. Como dijo la profesora Carmen, he preparado gente, pero me ha fallado. Sí, pero lo vuelvo a hacer, ¿sí? Yo he lanzado campañas que me he tardado una o dos semanas en hacerlas. Y no funcionan. Y no hay nadie que se inscribió. Pero, ¿qué hago? Ahora en la de esta semana lo vuelvo a hacer y ahora lo voy a hacer con esta campaña, ¿sí? Y ahora vamos a dar este curso. Y ahora vamos a dar este workshop. Y entonces sucede algo mágico y las cosas funcionan. Y no es magia. Simplemente fue insistir, persistir y nunca desistir. Lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a intentar. De esta forma no me funcionó, ahora lo hago así. Y ahorita llevamos dos meses con una sola campaña que es la de maquillaje. ¿Saben cuánto he gastado en publicidad, en cursos, en hacer esto y lo otro? Y apenas está dando resultados. ¿Sí? He pagado como siete campañas diferentes, cambiando una cosa, cambiando otra y todo. ¿Sí? Y no nada más estamos hablando de trabajo, estamos hablando de inversión. Pero ¿saben qué pasó? Ya que he descubierto la fórmula, la fórmula indicada, ahora lo implemento en esta otra campaña. Y ahora en este, va a llegar el momento en que solito ya, solito va a funcionar. ¿Sí? Así es todo. Entonces, ¿qué has hecho para cambiar las cosas? De verdad, pruébenlo. Hacer algo. Hacer algo. Hacer algo cada día. Y la profesora Karomena me habló bien contenta. Mis, este, ya mire, vamos a hacer esto. Ya tengo mi programa. O sea, ya avanzó. ¿Cuántos meses llevabas, mis, queriendo hacer esto, no? Y con el simple hecho de que ya tenga su programa, de lo que va a dar y que hoy platicamos de cómo le vamos a hacer para hacer la difusión y eso, se puso más contenta y de verdad el simple hecho de ver a esa hermosa mujer que las primeras veces que se conectó traía una cara de que, híjole, no sé cómo explicar. Y eso es una gran satisfacción. Y eso es una gran satisfacción porque sabemos que no estamos aquí en vano en el cafecito, que aunque cada lunes, ay, ando corriendo porque hoy toca cafecito y me tengo que conectar. Y todo eso, esa simple satisfacción de ver que está dando resultados en ustedes. Y ya cuando la maestra Caro nos invite allá a Monterrey a inaugurar su academia, la profesora Caro Rodríguez, la profesora Caro Mena acá en Tepozotlán, que va a ser mi vecina, este, bueno, yo voy a ser tu vecina porque tú ya vives ahí. Este, nos vamos a ir ahí a festejar en grande porque sabemos que es un gran logro, pero más que festejar y eso saben lo que ellas van a sentir cuando ya la profesora, este, Cati esté dando sus cursos y la veamos con un montón de alumnos, con los alumnos que ella ha declarado que va a tener, ¿sí? Entonces eso es lo que realmente vale la pena, ¿sí? Entonces vamos con la otra pregunta. Si conocieras una estrategia que te diera los resultados que quieres, ¿qué harías? ¿Sí? Entonces, aquí por ejemplo, ¿cuál es la estrategia a seguir? Ya vimos, ya vimos que esta que vimos hoy es una estrategia, una estrategia de amor, una estrategia para tener alumnos. ¿Qué tengo que hacer? Ya ahora sí, al grano, ya deje de hablar de la atracción, del enamoramiento. O sea, ¿qué tengo que hacer para atraer a mis alumnos? Ayudar, pensar en una clase gratis. Lo hemos dicho muchas veces porque es lo que te va a funcionar, darle algo al alumno. Uno de mis mentores le llama soborno. A mí no me gusta llamarle así porque soborno se me hace, pero él le dice soborno ético. ¿Qué es un soborno ético? Y vas a darle algo a alguien para que se interese en ti. Lo vas a sobornar éticamente, ¿sí? Para que se interese en tu curso. ¿Cuál es esa forma? Dando una probada, que te conozcan, que sepan qué tipo de instructor eres, que sepan que van a, que pueden confiar en ti, que sepan que les vas a ayudar. No nada más les vas a ofrecer un simple curso. No nada más les vas a dar tus conocimientos. Mucha gente, yo sé que no está de acuerdo con esto, pero les vuelvo a repetir, en la actualidad no basta con publicar, no basta con pagar publicaciones. Y se los digo yo que he pagado muchas publicaciones, ¿sí? Y para llegar a donde ahorita estoy, que todavía no he obtenido los resultados que quiero, les soy honesta, pero ya sé que tengo la estrategia adecuada, ¿sí? No he tenido los resultados que tengo, pero sin embargo, ya tengo tres comunidades de más de mil personas, ¿sí? Tres comunidades, que una es la que se llama Academy, que es para todo lo de estilismo, el otro se llama Mentory, para todo lo que es, tres comunidades en WhatsApp, ¿sí? Y una de las personas que me ayudó en marketing hizo un estudio de todos nuestros seguidores con nuestros grupos en Facebook y en WhatsApp y todo eso, y son más de 100 mil seguidores. Pero eso para mí no es tener resultados, resultados es que si yo puse quiero tener 50 alumnos en cada curso, en cada diplomado, ¿sí? Y por lo menos 20 alumnos en cada certificación de la Master University y por lo menos mil, mil seguidores en cada grupo de WhatsApp, porque el grupo de WhatsApp es como un embudo donde todos llegan, entran por Facebook, por Instagram y llegan a este embudo del WhatsApp. Y ahí es donde tú puedes captar realmente a las personas interesadas, ¿sí? Y enviarles mensaje de la certificación, de lo que quieras, y entonces esas personas como son clientes potenciales son los que van a acceder a tu curso. Lo mismo ustedes tienen que hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Ok, capto en Facebook, capto en Instagram, les voy a decir que la mitad de las personas que captamos ahora en maquillaje fue de orgánico, que es orgánico, que fue gratis, ahí no pagamos, publiqué en mis grupos de Facebook. Ahora, ustedes tienen esos 100,000 seguidores disponibles para ustedes, ¿sí? Para ayudarles a hacer su publicidad. Lo publicamos en el de certificaciones, en la página y de ahí nos vamos a todos los grupos y juntamos gente, no tienen que pagar. Ya cuando ustedes tengan ciertas personas que ya pagan de forma orgánica, o bueno, que ya captaron de forma orgánica, ya podemos hablar de pago. Pero ese es otro paso a seguir. Tienen su curso y primero hay que invitar a la clase gratis. La gente va, ustedes las tienen que captar por medio de un WhatsApp para mantenerlos informados. Y la gente que vaya a su curso, pues es la gente que realmente esté interesada y que ustedes pueden enamorar. Ustedes ya primero hicieron la atracción por medio de su clase gratis o ese soborno ético, así como le llama mi mentor, ¿sí? Y después el siguiente paso, ¿cuál es? Canalizar todos esos clientes potenciales en el embudo y enamorarlos enviándoles información. Por eso, tips de maquillaje, maestra Kari, ahorita no lo ha hecho, pero está preparando tips, cosas que van a mantener a esa gente interesada. Y yo mientras les voy enviando información de lo que es la certificación, de lo que es el diplomado, y entonces los mantenemos en ese proceso de enamoramiento. ¿Sí? ¿Qué van a hacer ustedes? Ya que fueron a su clase gratis, los tienen en WhatsApp, entonces les van mandando información para enamorarlos. Y ya cuando ustedes menos se lo esperen, les van a decir, ¿sabes qué me interesa tu curso? Ajá, y se van a inscribir. Pero es importante ese enamoramiento, que vean que lo que estamos haciendo es de verdad ayudarles con amor y para nosotros, pues como con Aida, ¿verdad? Al captar la atención, el interés, el deseo y llevar a acción, ¿qué hizo? Pues se ganó al FER. Igual nosotros va a pasar. Al darles a nuestros alumnos atención, mostrarles interés, provocarles el deseo y llevar a cabo, tomar acción, ¿qué va a pasar? Que al final ellos van a pagar por nuestro servicio. Entonces esa es la forma en que vamos a enamorar desde un principio a nuestros alumnos. Entonces, si están conociendo la estrategia, háganla, como le dije a la profesora Caro. Si ya tienen fecha, ahorita ando atorada todavía con varias campañas, pero ya el otro mes me voy a Chihuahua a dar curso, regresando, 5, 6, 7, como por el 7. Y ahí se pueden comunicar conmigo y decirme, Miss, ya tengo una fecha para una clase gratis, me ayuda a publicarlo. Y yo con gusto lo publicamos primero en forma orgánica, les ayudo a hacer su grupo de WhatsApp y lo que ustedes necesiten. Ok, ya saben que estoy para ayudarles y por eso les digo, denme chance, ahorita ya echar a andar estas campañas que tengo pendientes y ya a partir del 7, 8, mientras vean qué curso van a dar gratuito, cuál va a ser su soborno ético. Estamos hablando de esa estrategia, vayan apuntando, ahí vayan apuntando qué estrategia van a hacer, den su regalito, su clase gratis, dónde, cómo, cuándo, a qué horas. Entonces, háganlo y me mandan mensaje y me dicen, Miss, ya tengo todo para mi clase gratis. Y entonces nos sentamos en Miss, así como estamos ahorita y ya hacemos el plan, ok, vamos a hacer esto, necesito esto y esto para hacer tu campaña. ¿Qué les parece? ¿Les gusta la idea? ¿Sí? Entonces, ¿qué les falta? Ahí tienen ya la estrategia, ya les estoy dando la estrategia. Entonces, ¿ahora qué van a hacer? Ya depende de ustedes si quieren tomar la ayuda o no, ok. Entonces, anoten qué van a hacer, ¿sí? Si ya conocen la estrategia, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué crees que pasaría si no tomas acción? Nada más imagínense, si no lo hago, hoy tengo flojera, no, es que no, es que pero, y se empiezan a, con, empieza a activar la glándula del fracaso, que es el esquequisismo. Como, ay, es que no se me ocurre nada. Ya les enseñé, busquen al grandioso ChatGPT, ¿sí? Ya les enseñé cómo usarlo. Búsquenlo ahí, este, denlo de alta en su, en su celular. Yo, yo hasta con el celular donde esté, ChatGPT, hoy ando falta de ideas, ayúdame por favor con un temario para el curso de maquillaje. No crean que todo lo que yo pongo en Facebook y eso viene aquí de esta mentecita. Antes sí, me esforzaba mucho, pero ahora ya el ChatGPT es mi mejor amigo, es el ahí, ¿sí? Amigo incondicional, en inglés, inteligencia artificial, ¿sí? Pero para mí es mi amigo incondicional porque le digo, miren, hasta los saludo, le pongo aquí, hola, ¿no? Busquen ahí ChatGPT, ¿sí? Entonces le pongo hola. ¿Quieren, alguien, alguien, este, no sabe utilizarlo? Alza la manita si alguien no sabe utilizarlo. Miriam Torres, ¿alguien más? Catalina Mendoza. ¿Quieren que les vuelva a dar una explicación rápida? Profesoras caros. ¿Nos dan chance porque ellas ya, ya lo... Sí, mis, adelante. Nos sirve de repaso. No me tardo mucho, ¿ok? Vamos a, ahora no lo hablo. Así es, nos sirve de repaso. Ok, les voy a enseñar porque es muy fácil utilizarlo. Entonces esto les va a ayudar a dar su primer paso, ¿vale? Déjenme regreso a mí rapidísimo. Les explico, ya tenemos poquito tiempo, no me quiero pasar hoy. La profesora Carmen Catalina levantó la mano, eso quiere decir que sí, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Ah, es que está esta, esta pestaña. Déjenme cambiar a chat GPT y compartir esta pestaña. Ahí ya ven donde dice chat GPT 3.5. Esto es gratuito, ustedes entran, les va a pedir que se registren con un correo y una contraseña y listo, ¿ok? Entonces aquí sí ven, ¿verdad? Díganme por favor porque ya, donde dice chat GPT, que dice cómo puedo ayudarte. Entonces, aunque sea inteligencia artificial, hay que saludarle hola y vean cómo les contesta. Yo hablo con él como si fuera, les digo, este, como si fuera mi amigo, ¿no? Hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Me puedes ayudar, a veces le digo por favor, ayudar con un temario atractivo con una oferta, vayan apuntando, con una oferta irresistible, para una clase gratis de maquillaje, supongamos, ¿no? O de uñas, de lo que ustedes quieran dar. Este, ya ustedes le pueden poner ahí tomando en cuenta, tomando en cuenta los siguientes temas, ¿no? Que ustedes, si ustedes ya tienen algo pensado o tomando en cuenta, o aquí puede ser un, para una clase de maquillaje, yo creo mejor automaquillaje, ¿no? De automaquillaje porque en una clase no podemos dar maquillaje. El curso va a ser de maquillaje, pero aquí vamos a dar una clase gratis de maquillaje. Entonces, le damos clic y ¿qué nos va a decir? Miren, cómo me contesta bien bonito. Bien amable el chat GPT. Por supuesto, aquí tienes un temario atractivo para una clase de maquillaje. Clase gratis, introducción al automaquillaje, 15 minutos, importancia. Y ahí te parece, ¿ya viste? Entonces, tú ya de aquí tomas los temas que tú vayas a dar, que tú ya domines, que tú quieras. Y entonces, ya tú ves cuánto tiempo va. Hasta el tiempo te pone aquí, 15 minutos. O sea, esto está buenísimo, ¿no? Oferta irresistible, clase gratis en vivo, participen. O sea, ¿cómo lo puedes publicar? Aquí te muestra gratuito, a lo mejor das algún kit gratuito, un descuento exclusivo, un sorteo regalo. Pero aquí con la clase gratis es de más, de mucho valor. Y después, por ejemplo, ya en esa clase gratis, pues les vas a hablar de tu temario. Temario, para diplomado, o más bien para curso, curso de maquillaje. ¿Cuántas clases lo quieres dar? Si lo quieres tres meses, vas a dar una vez a la semana, cuatro por tres, doce, ¿no? De doce clases, de doce clases. Si es una vez y son dos veces, si es toda la semana, ya tú ves. Y entonces, ¿qué te va a contestar Chess, GPT? GPT. GPT dice, curso completo de maquillaje, doce clases, presentación. Y ya te da el temario, ¿te das cuenta? Entonces, cuando tú ya tengas lo primero, que es la clase gratuita, ya te puedes comunicar conmigo y ya me dices, Miss, ¿me puede ayudar con la publicación? ¿Ok? Entonces, así de fácil. Ya les di la primera estrategia de su clase gratuita, el apoyo. Sí, entonces seguimos con esto. ¿Ya vieron qué fácil? Para que no me pongan de pretexto, híjole, es que no se me ocurre qué clase gratis dar. Es que no se me ocurre, este, qué voy a hacer. Ahí está. Ya todo está solucionado con la inteligencia artificial. Siguiente. ¿Qué crees que pasaría si no tomas acción? Bueno, eso ya lo reflexionamos. Siempre piensen en eso. ¿Cómo se van a sentir si no lo hacen? Si le dan prioridad a su flojera, si le dan prioridad a que no me gusta, si le dan prioridad a que es que la tecnología no se me da, si le dan prioridad a su esquequisismo, a su, a su, este, excusismo, ¿sí? Y ponemos excusas, porque realmente todo lo que no hagamos son excusas, ¿sí? Son excusas. A mí no me gustan las excusas, no me gustan los peros, que también a veces lo hago, ¿verdad? Pero cada vez trato de hacerlo menos. Entonces, ahora, y si decides tomar acción, ¿cómo te ves en un año? Que esa sea tu motivación. A ver, ¿ustedes qué piensan que va a pasar? ¿Quiénes de aquí tienen hijos todavía pequeños o nietos? Yo todavía tengo una hija que, este, que el mes que viene cumple 14 años. Sí, este, y soy el ejemplo para, o sea, yo, ¿por qué la visualizo a ella? ¿Cómo visualizas a tus hijos? A ver. ¿Cómo visualizas a tus hijos? A ver, profesora Caro Rodríguez, ¿tienes hijos o nietos pequeños todavía? Hola, buenas noches, Simis. Tengo tres nietos. Mi hija menor tiene 30 años. Esa es mi hija menor. Bueno, ya los grandes, pues ya, ya son casi, casi. Sí, ya, ya. ¿Cómo visualizas a tus nietos? ¿Cómo los visualizo? Como todos son los profesionales. Porque son, ahora los chamacos ya son más inteligentes. O sea, si yo a mis hijas las veía inteligentes, esta generación, híjole, yo a mis nietos, de verdad, el chiquito de un año ya agarra, ya prende la tele y le hace así, al, 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 y ya, y ya le pone el canal que él quiere. O sea, tiene un año, Dios mío, digo, ¿cómo es posible eso? O sea. Mi hija tiene dos años y también está igual con el celular, o sea, ya hacen videollamada porque no viven aquí cerca, entonces hacen videollamada y nos está hablando por el, por la videollamada. Pero es. Exacto, yo yo solito, es nada más. ¿Cómo manejarlo? Le, abu, abu, y ya le pone ahí. Y ya cuando menos suena mi celo y qué padre, y sale su carita de mi nieto de un año. O sea, y dices tú, ¡ah, caray! Y nosotros decimos, ¡ay, no! Es que la tecnología no se me da. Sí, mucho. Mi nieto, el mayor de mi nietos es el que me está apoyando ahí con la, para entenderle aquí a lo, a lo de la computadora. Este, me ha ayudado mucho con el Excel, entonces, tiene 18 años. Sí, no, a esa edad ahorita están, pero sí. Mi hija, la de, cuando tenía, que cuando estuvimos en pandemia y que empecé a dar clases en línea, ella fue la que me hizo mi canal de YouTube, de TikTok, ella me, me enseñó cómo usar el Zoom, me, este, y bueno, y gracias al Zoom, pues ya después le entendí ya mejor al Meet, que también la profesora Cristel me ayudó muchísimo a dar las clases y todo, pero yo no sabía nada, acuérdense que, pues, todos estamos acostumbrados a lo presencial. Entonces, este, pero de verdad, mi hija era mi técnica a los 9, 8 años. Oye, ayúdame, por favor, porque estaba yo ahí atorada, ¿sí? Entonces, ¿tú cómo visualizas, como todos unos profesionales ahora? Este, profesora María del Carmen, ¿tú todavía tienes niños pequeños, hijos o nietos? No, tú, tú estás joven, no tienes tan nietos así. No, nietos todavía no, pero mis hijos ya están grandes. Sí, ya tienen 25. ¿Cuántos? Ah, bueno, bueno, pues, todavía no te pregunto a ti, porque ya son, ¿no? Ya, ya tienen una carrera, ya, ya trabajan, me imagino. Sí, ya. Todavía pueden, pueden, este, crecer más. Y, pues, yo creo que ya vas bien. Profesora, ¿cáles, niños pequeños, nietos o hijos? Tengo dos hijas ya casadas, cuatro nietas y una bisnieta. Ok, tú, vamos a hablar de tus nietas. ¿Cómo las visualizas? Y cuando sean grandes. Pues, exitosas, exitosas, este, triunfadoras, felices con lo que hacen. ¿Tú, profesora, Miriam? Buenas noches. Pues, exitosas, maestra. Tengo nietas, de las cuales son cuatro nietas, tres nietas de la misma edad de 10 años. Ya saben dar masajes y ya me ponen acupuntura. Entonces, con las redes sociales, que ellas ya son expertas, como lo dices tú, pues, imagínate cómo las veo a un futuro. De hecho, una de mis nietas nació el día de mi cumpleaños y ya me pidió que le diera clases, este, de lo que yo sé. Ella ya sabe cuántos huesos tenemos y los huesos por mano, antebrazo. Pero, incluso yo las oigo platicar y, pues, creo que soy su motivación. Porque dicen que ellas quieren ser igual que yo. Quieren ser masajistas. Estaban diciendo, es que yo quiero ser masajista porque mi abuelita sale a viajar mucho. Una vez que me fui a Cancún y, este, y ellas comentan que se quieren ir. Luego, cuando salgo, me dicen, ay, abuelita, ¿quién como tú? Y yo veo que sí, este, se motivan mucho, mis. Ya me pidieron clases, ya con teoría y todo. Nada más que les digo, sí, espérame, espérame. Y yo las veo muy motivadas. Creo que ya lo traen mis, porque la niña de nueve años, ella no sabe acupuntura. Y yo le dije, hija, yo me puse mala y me sentía mal. Le dije, me voy a poner agujas. Y solita me dijo, si quieres, yo te las pongo. Y yo dije, ¿de veras? Me dijo, sí. Yo pensé, cuando vea las agujas y que las destape, se va a espantar. Y no, la enseñé que se fuera a lavar las manos, que tenía que hacer asepsia. Y ella solita destapó las agujas. Lógico, yo le di los puntos. Le dije, ¿en qué puntos me iba a poner las agujas? Y de verdad, mire, yo me sorprendí mucho porque tomó la aguja con un estilo como si ya supiera. Por ver. Y no tuvo miedo. Es como dice, seamos las mamás o las abuelitas, somos el ejemplo. Entonces, que esa sea su motivación. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tu nieta te está escuchando aquí decir o te ha escuchado decir, es que mi sueño es poner mi escuela, mi sueño es tener 10 alumnas, mi propósito va a ser tener 20 alumnas y que no lo logres. O sea, y que no lo logremos. ¿No creen que sea decepcionante? Porque al menos también para mí, pues ahorita mi motivación, pues eran, este, han sido mis hijas. Y yo digo que gracias a que fui una mujer emprendedora, ¿sí? Ahora ellas son emprendedoras. Y yo ya me puedo ir tranquila porque sé que ellas tienen la vida, ahora sí que ya, este, no saben lo que va a pasar, pero yo declaro en el nombre de Dios que ellas ya tienen su vida ya solucionada, les va a ir todavía mucho mejor. Veo que son, son emprendedoras que todo lo que hacen, ¿no? Ahora los nietos, como dicen, mi nieta, por ejemplo, siempre me dice, ay, Abu, cuando sea grande voy a ser como tú. ¿Cuándo me llevas de viaje igual que a ti, no? ¿Cuándo me llevas a tus viajes? Es que yo quiero ir contigo. Entonces, todo eso es lo que nos motiva. Todo eso es lo que debemos de pensar, ¿sí? ¿Qué? ¿Quién es nuestra motivación? Para uno su motivación son los hijos, en este caso los que hablamos, pues los nietos. Pero para, hay personas que son para sí mismas, son su motivación. Demuéstrate a ti misma que sí puedes hacerlo. Entonces, si decides tomar acción, ¿cómo te ves un año? ¿Cómo te van a ver tus hijos y tus nietos en un año? ¿Qué queremos que se sientan orgullosos de nosotros o no? O simplemente nos quieran tratar como menos porque ellos tienen más éxito que nosotros, porque ellos están logrando lo que nosotros no pudimos. No podemos obligar a nuestros hijos a hacer lo que nosotros queremos. Ellos van a hacer lo que quieren, pero a veces por eso los hijos, ellos, y también por la educación que les dimos, son groseros con nosotros, creen que saben más con nosotros, no se hacen, o sea, ¿por qué? No somos ese agente de autoridad. ¿Sí? No debemos dejar que nuestros alumnos tampoco nos sobrepasen. ¿Sí? Como les he dicho muchas veces, que vayan con nosotros de la mano creciendo, pero jamás el alumno debe superar al maestro, porque el maestro siempre se va a ir preparando, 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 preparando más. Y el alumno va a ir también con él. No permitan que esto pase, porque aunque, ay, es que el alumno superó al maestro y lo digamos con una sonrisa falsa, no es fácil. No es fácil aceptar que un alumno te supere. Internamente dices, ¿qué me faltó? Porque este alumno ahora ya está en otro nivel y yo no he podido hacer eso. Él está haciendo lo que yo quise hacer. ¿No? Entonces, debemos de pensar en eso. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Ajá. Y anótenlo ahí. Y anoten todos los días lo que les falte hacer. Hagan una lista de las acciones que deben de tomar y vayan palomeando. Bueno, primero voy a hacer mi temario, palomita. Ahora voy a ver, a condicionar el lugar, palomita. Voy a poner qué día voy a dar mi clase gratis, palomita. Voy a dar qué curso voy a dar. Voy a hacer mi programa, palomita. ¿No? Y así vamos avanzando. Y bueno, la última pregunta para reflexionar y con esto ya los dejo porque ya son 9.59. Terminamos puntuales, ¿sí? A menos de que alguien tenga una pregunta, no hay problema que nos pasemos, ¿vale? La última pregunta para reflexionar. ¿Crees que ya es tiempo de tomar acción o vas a preferir seguir soñando? Dice un coach de España, ¿qué prefieres, vivirlo o seguir soñando? ¿Qué prefieres, decir, lo estoy haciendo o lo estoy pensando? ¿Qué prefieres, vivirlo o solamente soñar? ¿Qué prefieres, que otros lo estén haciendo y tú sigas pensando en tomar acción? O sea, todo eso hay que reflexionar, ¿sí? Todos los que estamos aquí, pues, estamos porque queremos alcanzar algo. Por lo regular son más alumnos o empezar a dar clases, ¿sí? Entonces, pues, hay que, prefiero vivirlo, dice la profesora, claro que sí, ¿sí? Entonces, pues, nos despedimos con esta frase. Si alguien tiene alguna pregunta, ya nos saludamos a la profesora Claudia. Mis saludos. No sé si quieras comentarnos algo. Le damos la bienvenida. Ella fue mi alumna hace muchos años y ahora está aquí. También ya creció bastante una maestra de máster, formadora de formadores, que también da certificación de instructores, ¿sí? Mis, me da gusto que, había estado aunque nos escuches. No sé si quieras comentar algo. La profesora Saray, hoy, mis, estás muy calladita. Ahorita ya te damos chance para que despidas la clase. Dice la profesora Claudia que levantó la... Adelante, mis, adelante, queremos saludarte. Ya levantó la mano. Tu micrófono. Bueno, ahorita, mientras la encuentre, de todas formas, levantó su manita. Cuando puedas, mis, tu teléfono. Dice, tengo problema técnico. Ok. Bueno, de todas formas, qué bueno que estuviste aquí en la clase. Espero que te haya gustado y que sigas, este, reuniéndote con nosotros. Como ves, pues, es un espacio donde podemos, pues, hablar, desahogarnos, preguntar y lo que necesites, ¿vale? La profesora, también está la profesora Lucy. Un gusto estar contigo, sabía reflexión. Gracias, mis. Igual, a ver si después puedes compartir también con nosotros, mis, que de verdad ha tenido varios grupos, que ha certificado de instructores, da otros cursos y, bueno, ya luego platicaremos con ella, ¿vale? Porque ahorita tiene problemas técnicos. Profesora Lucy, claro que sí. Gracias, mis, Dios te bendiga. Excelente persona también, ¿eh? Este, vamos con la profesora Lucy, que siempre nos acompaña ahí con su esposo. Aunque estén trabajando, están atentos. Mis, Lucy, saludos, bendiciones. Ya nada más para despedirte, si quieres. Ay, o sea, la profesora Saray no puede hablar, hoy tiene tos. Yo las escucho. Qué bueno que nos escuchas, mis. Qué malo que tengas tos, ¿no? Pero qué bueno que estás ahí. Cuídate mucho. Ya ven que la semana pasada yo también tenía, no tenía voz. Por eso, este, como estaba bien mal, pues, hasta me quedé, estaba escuchando la clase de la maestra Uram y lamentablemente me quedé dormida, no porque estuviera aburrida, sino porque, pues, la enfermedad nos tira y sabemos, sabemos que es complicado. Pero a pesar de que tiene tos, aquí está la profesora Saray. Y sabemos que ella, pues, le encanta compartir y, pues, lástima que hoy nos perdimos de su, de su, este, de lo que, de lo que nos diga, de lo que nos dice siempre, ¿verdad? Siempre nos motiva, nos apoya también, este, y gracias, mis, 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 mis Saray. ¿Y mis Lucifran? Igual la de Ana, ahí está. Hola, aquí estoy, aquí estoy, es que, déjame prendo cámara. Como siempre, bien ocupada. Este, acabo de hacer uno, un balayas y unas baby lights, entonces, tenía casa llena, mis, pero aquí andamos, este, estuve escuchando todo. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. Ah, este, estaba, acabo de despedir a las clientas y, pues, que me encantó, te, no, no te miento, pero estaba muy atenta, es más, hasta las clientas estuvieron aquí escuchándote. Y una de ellas se motivó y, ¿y qué crees? ¿Qué? Se va a venir a inscribir. Ay, qué bueno, qué bueno. Así es que ya todas, cuando estén trabajando, dando clases, ponen la clase para que se motiven a inscribirse. Sí, quieras o no, sí, se motivó, entonces, ella es una, una chica que ya hace tiempo también estudió y, pues, se quedó en pausa, pero ya ahorita me dice que va a volver a retomar, entonces, este, pues, me da mucho gusto, ¿verdad?, que vaya a retomar. Y, este, mis, pues, te tengo otra. Ajá. Yo quería comentarte y comentarles aquí a las compañeras también, este, sobre todo de lo que estabas comentando, ¿verdad?, de que no hay que limitarnos, hay que, hay que echarle ganas, hay que estudiar, créanme que con la profe Cristina, pues, van a tener, van a tener de todo. Muchas oportunidades, ¿verdad?, a mí me ha ayudado mucho, entonces, este, pues, aquí estamos, chicas, y vamos para adelante, vamos a crecer, no tengan miedo, no tengamos miedo de avanzar, yo así estaba al principio, pero gracias a Dios ya tenemos más alumnos, este, muchas bendiciones, y me quiero ir a España también, Dios primero. Sí, 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 ya, yo creo que ya el otro mes empiezo a lanzar la convocatoria ahorita, porque, pues, se han dado ocupada con las campañas de los cursos de certificación, sobre todo de la Master University, pero ya este, ya espero que regresando de Chihuahua, ya pueda tener tiempo de, de atender sus, sus proyectos, junto con los otros, otros profesores, que también tengo ahí detenidos proyectos, y este, y lo de, lo de España, para ya empezar a, a ir dando nuestros, nuestros pagos, ¿verdad?, para ir viendo lo del avión, lo de, la, la, este, el evento que se va a dar a hacer allá y todo, ya, le, ya me, me voy a enfocar en eso, pero, pues, nada más que terminé todo lo que tengo pendiente. Bueno, no todo, pero, pues, al menos, eh, liberarme un poquito. Muchas gracias, mis. Gracias, saludos a todos. Dios te bendiga. Bueno, pues, ya nos despedimos, porque ya nos pasamos con seis minutitos, muy bien aprovechados, que Dios les bendiga, y nos vemos la próxima semana con la, eh, la última clase de, eh, enseñando con amor, ¿vale? Que Dios les bendiga. Bendiciones a todas, hasta luego. Hasta luego, bendiciones. Bendiciones. Recuerden su texto de, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque Dios está conmigo. Les deseo buenas noches, que tengan un sueño placentero. Gracias, mis Claudio.